No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 8 de abril, estamos en la segunda semana de Pascua y también hoy la iglesia en muchos lugares ha trasladado la fiesta de la Anunciación del Señor para este día. Que se celebra habitualmente el 25 de marzo, pero que como cayó en la Semana Santa, pues hoy la celebramos. La fuente más antigua de esta soledad se remonta al siglo VI, pero no es equivocado pensar que es tan antiguo como el culto y la devoción a la Virgen María. Tuvo diversas denominaciones tradicionales, Anunciación de Cristo, Fiesta de la Encarnación, Inicio de la Redención, Anunciación de la Santísima Virgen María. Desde la Reforma de 1970 se llama Anunciación del Señor. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Lucas capítulo 1 del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Qué maravillosa la irrupción de nuestro Dios en la vida de María. Sólo alcanzará su objetivo creador, obtendrá su resultado, que ella conciba y dé a luz un hijo, que se instaure un reino que no tendrá fin, cuando ella experimentándose mirada favorablemente, amada, favorecida, feliz de su consentimiento. Sufía, el ágase, el sí de María, persona amada y sostenida por la posibilidad de lo imposible, ratifica la propuesta divina y la hace fructífera, concebirá y dará a luz un hijo, un consagrado llamado Hijo de Dios, Jesús el Nazaret. Qué inesperado encuentro. Sea palpable, incluso a los sentidos, de manera casi inmediata, ahora, ante la irrupción divina en la vida del ser humano, irrupción que él, con su racionalidad y su imaginación, jamás habría podido inventar. Solo nos queda hacer silencio para meditar, escuchar como una voz divina dice, aquí estoy. Y como una voz humana responde con decisión, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La intervención de Dios en nuestra vida creyente siempre es una novedad inaudita y humanamente inconcebible. Ella nos anuncia, proclama y ofrece a la vista una realidad divina. Dios se encarna en la historia del ser humano. Gracias a este evento de iniciativa divina y de correspondencia humana, desde entonces y desde aquel hágase la buena noticia de Dios, no solo la podemos oír. Concebirás y darás a luz, no solo tiene una voz que produce a nuestro propio nombre, María, ella tiene también un rostro que podemos ver, Jesús de Nazaret. Tiene un reino que no pasará, un poder que hace posible lo imposible, una servidora que dice, aquí estoy. Deja que sea el mismo Padre, hablándote a ti, a tu corazón, hijo, hija. Escucha la voz de tu Dios, escucha la buena noticia, la comunicación de que nada es imposible para tu Dios. De que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, al Hijo de Dios, a mi Hijo amado, yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en su persona, en Jesús de Nazaret, hago posible todas las cosas gracias a la acción creadora, renovadora y transformadora de mi divino espíritu, y del poder de la palabra, cuando es acogida con docilidad, como la acogió María. Por eso, no temas de escuchar que Dios te favorece, que quiere algo grande de ti, que con el Espíritu Santo podrás realizar mi voluntad, hacer que en el mundo se instaure el reino de Dios, que no tendrá fin. Amén, acoge con gran entrega y felicidad la presencia de mi Espíritu, la presencia de mi amado Hijo Jesús, la presencia de tu prójimo. En ellos se actualiza mi plan de salvación, que hace de este mundo un lugar digno para todo ser humano, para la acción del Espíritu, y para una vida de justicia y en santidad. Amado Padre, ¡qué maravilloso evento el de la Anunciación! ¡Qué sorprendentes palabras dirigiste a María! ¡Qué acciones transformadoras quieres realizar en cada uno de nosotros! ¡Concédenos, amado Dios Padre, tu Espíritu Santo, para que en la persona de tu Hijo, se siga encarnando en las difíciles situaciones en las que hoy nos corresponde vivir! ¡Que como María, podamos también decirte siempre, hágase en mí tu divina voluntad! ¡Fía, fía, fía! ¡Que el Señor les bendiga, que todos sigan pasando un feliz día!